Tu brutal inocencia es invasiva, pues incita mi sentido, eriza mis pasiones. Desafía mi deseo, pues eres tú, la inocente mujer, que se quema, y que ruge con el sol. Y eres esa fiera que avanza, con el brío del bemol, porque mi música deja. En la caricia, que canta el vaivén de tu cuerpo, en el espacio interior. En el espacio interior, que se mese con su hermos, y que redime su pasión. Así es que merezco, que me ames mi amor, que me ames mi amor. Y la nueva alborada, lamentará en mis labios. Que se rompió la noche, porque estarán ardiendo sedientos de tu cuerpo. Que se ha quedado, después de tanto amarnos, amarnos. Mis pasos obedientes, incitarán tus ganas. Porque aunque rompen, la pasión nos abraza, paraliza el ambiente. Se nos ha quitado, se nos ha quitado el pecho. Y en ascendente arpegio, nos envuelve en mi montaña. Que desciende en arriba, que desciende en arriba. Eres invasiva, pues incita a mi sentido. Dios, eriza mis pasiones, desafía mi deseo. Pues eres tú, la inocente mujer, que se quema. Y que rumbe con el sol. Y que rumbe con el sol. Y que rumbe con el sol.